Como un parche ha calificado el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana la solución dada por las Consellerías de Sanidad y Educación a la presencia de enfermeras escolares en los Centros de Educación Especial. Ambos consellers anunciaban para este curso que las 47 escuelas de Educación Especial de la Comunidad contarán con una enfermera de referencia del Centro de Salud más de 4 horas al día en al menos el 80% de los centros, ampliable en función de las necesidades del alumnado. Según la Organización Colegial de Enfermería, esto supondrá exponer al alumnado a los riesgos de posibles complicaciones en el tiempo en que la enfermera no esté en el colegio y un recorte de los recursos en atención primaria, además de perder un importantísimo capital humano, muy motivado y con verdadera vocación, como son las profesionales con formación concreta en esta materia. Unas profesionales que tampoco estarán presentes en las escuelas ordinarias, donde muchos alumnos tienen patologías crónicas. Sanidad y Educación firmaron recientemente un protocolo de atención sanitaria que establece el procedimiento a seguir por los centros educativos para atender al alumnado con problemas de salud crónica, la atención de urgencia, la administración de medicamentos y la existencia de botiquines. Los profesionales de la educación estamos trabajando en personas día a día y lo que necesitábamos era tener un protocolo marcado de qué es lo que se ha de hacer en una primera atención, en ese deudor que tenemos de socorros a cualquiera persona, cualquiera ciudadano. Los niños diabéticos tenemos, niños con asma, niños con alergias, niños con epilepsia. Lo único que estamos haciendo es fortalecer a esos maestros que van a ser el primer contacto que tenga un niño que encontremos esta situación, que se da más de lo que a lo mejor nos puede parecer y es esa alerta escolar en cuanto llega un profesional sanitario. Un documento que para CECOBA hace recaer la atención sanitaria de los alumnos en el personal docente, en vez de en el personal sanitario perfectamente capacitado y cualificado para ello, como es el personal de enfermería. Así, respecto a la inclusión de enfermeras escolares en los centros de educación ordinaria. Si tenguéramos un financiamiento justo, la respuesta podría ser muy rápida. Sí, lo planificaremos y lo haremos, pero no tenemos los dinero para poderlo hacer, no tenemos los recursos suficientes, y trabajamos en el que tenemos y donamos respuesta a esas necesidades. Localidades como Segorbe y Castellón contará con una enfermera escolar a partir de octubre.